Y bueno, a tres años de haber sido víctima de presunta violencia sexual, la actriz Daniela Berriel sigue denunciando que existen inconsistencias en su caso. Vamos a ver qué sucedió en esta ocasión en vivo. Se lo preguntamos a Daniela y a sus abogados, quienes están ahorita aquí de primera mano para usted, Pilar Altamirano y el licenciado Diego. Muy buenas tardes, gracias por tomar esta videollamada. Sabemos que sigues a pie de lucha, Daniela. ¿Qué ha sucedido con este caso que no dejas de lado? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, los saludo a todos desde el foro. Igual. Bueno, pues, no sé si ustedes recuerden, porque yo lo viví con ustedes, todo el proceso que si metía el amparo, si no lo hacía. Y bueno, al final el amparo se metió. Y bueno, la defensa de Eduardo está alegando que no es mi firma, o sea, que yo no firmé dicho amparo. Eso es lo que está sucediendo ahorita. Daniela, te estaba hablando de Lalo Carrillo. ¿De qué forma se piensa comprobar que sí fue la firma que tú pusiste para que se pudiera continuar con este debido proceso? ¿Cómo puedes tú defenderte como ciudadana de una posible corrupción de las autoridades? Y digo posible porque así me debo de referir. ¿Cómo es que tus abogados te aconsejan que te defiendas de esta forma? Hola, buenas tardes a todo el foro. Igualmente. Buenas tardes. Me permito comentarles un poquito justo al respecto. Por favor. Cuando Daniela interpone su demanda de amparo, resulta ser que esta persona ingresa un incidente de falsedad de firma. Justo ahorita nos encontramos en el proceso por medio del cuadro. El juez a las partes no solicita se lleva a cabo una pericial en materia de grafoscopía y caligrafía para determinar si la firma la realizó efectivamente Daniela o no fue de esta manera. Al día de hoy y lamentablemente nos enfrentamos ante ciertas irregularidades que vemos dentro del propio sistema, como lo es el hecho de que Dani, que sí plasmó, que sí fue ella la que en el puño y letra ingresó su demanda de amparo y plasmó su voluntad en cual solicitar la protección de la justicia. La Fiscalía, que es la que se encarga de proteger justo los derechos de la víctima, al día de hoy haya emitido un dictamen manifestando que no es la firma de Daniela. Lo saluda Erika González. Entonces, si estos siguen adelante con la contraparte, es decir, que logren comprobar de alguna forma o con sus supuestas irregularidades que no es la firma de Daniela, ¿qué pasaría en este momento, Dani, para ti? Pues es que tengo entendido que creo que entonces acabaría el proceso en que solo una firma no coincide. Ok, sin embargo, todo el proceso, pues nunca había ocurrido algo así, ¿no? Nunca. Pues bueno, hubieron bastantes inconsistencias, bastantes irregularidades, pero bueno, esto ya se me hace absurdo. O sea, que por una firma quieran terminar todo el caso. Daniela, te saluda nuevamente, Adis. Adis, ¿cuál es el estatus de quien era primero indiciado y después tu testigo, Gonzalo Peña? ¿Te aceptaron ese testimonio al fin? Es que ni siquiera se ha podido presentar ese testimonio, porque ni siquiera hemos llegado a la instancia donde se pueden presentar esas pruebas. ¿Él está dispuesto a hacerlo? Él ya testificó. Yo ya tengo su testimonio en video, entonces ya, eso ya está metido en la carpeta. Claro. Daniela, nosotros hemos seguido el proceso, pero si nos pudieras hacer como un breve contexto y en qué va la situación de todo lo que has tenido que enfrentar y pasar y hacer y demás. Bueno, pues yo presenté esta denuncia hace tres años cuando lo viví, fue el mismo día. Un año después tuve que alzar la voz y hacerlo público y al mes él ya estaba en la cárcel. Él estuvo un mes y bueno, después un juez le dio libertad injustamente. Y bueno, todo ha sido el proceso de que me fui a apelación y después presentamos este amparo. Y llevo un año esperando dicho amparo y bueno, ahora me salen con que no es mi firma. ¿Podríamos hacer algo para ayudarte? Pues la verdad es que lo que queríamos con esto era meter presión, porque no puede ser que quieran salirse con que no es una firma. Claro, Dani, ¿cuánto tiempo ha pasado de esta situación una mujer que ha tenido que luchar para salir adelante, pero que también ha tenido que luchar con la opinión pública, con el te creo, no te creo, revictimizando todo el tiempo, sufriendo por falta de comprensión por parte de las autoridades, los sistemas? Y mientras tanto, la otra parte, ¿te ha tratado de contactar en algún momento Eduardo Ojeda para que dejes el caso? ¿O has tenido algún acercamiento con gente cercana a él? No, bueno, yo personalmente no. Él se intentó acercar cuando él estaba en la cárcel, por supuesto. Y bueno, pero ya él estando una vez libre, pues ahora sí que yo creo que ha estado dando donativos a otras personas. Daniela, en su momento tú actuaste de acuerdo a tiempo y forma, inmediatamente fuiste a la autoridad, lamentablemente fue algo penoso, pero te sometiste a todos los exámenes, y este caso parece no acabar, te deseamos que siga siendo tan valiente, y estamos pendientes del proceso de esto. Claro que sí, muchas gracias a todos. A ustedes, abogados, gracias.